muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo episodio de el ring episodio si no me equivoco número 27 ya madre mía como pasa el tiempo y aquí estoy al lado de mi compañero el semi humano yo también sé coser se hacer vestidos bueno compañeros pues evidentemente como ya sabéis una vez más yo este viaje no lo hago nunca solo es por eso que un día más cuento con la inestimable ayuda del gran del inigualable torrenteta o la torrenteta ahí está ahí también está vieron que juega conmigo que no vieron era broma era un pequeña broma te esperabas le he dicho cuando diga eso sales tú el tío se ha precipitado está enfocado como vemos está golpeándome quiero buenas a las enfadadas espera que la haremos vamos a hacer quiero quiero amigos pero vieron que era una broma venga que te regalaré un poco de piedra de la que necesites vale ahora sí bueno ahora sí lo he dicho evidentemente la aventura esta epicarda aventura que estoy haciendo como siempre al lado del mejor del universo del máster del mejor bieru hola viejo hola qué des pero bueno que del roche de mucha a ver a ver pero por favor no debase no beba soy tu padre no te pon siento que bebas es que los estos los estos hay que racionarlos. Bueno escúchame, mira que tenemos aquí hoy dime ya que por fin vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí. No acepto uno por respuesta, vale me lo ha dicho ya que sí pues vámonos, vámonos, venga torrenteta sin más dilación hoy nos vamos a esta zona que todavía no tenemos hecha concretamente a la parte amurallada de la ciudad, vale vale, aquí habrá muchos enemigos. Bueno y no pasamos de ellos, ¿no? Lo que tú quieras. Bueno, a ver escucha yo voy a entrar como Dios manda, limpiando vale, me han disparado. Ah, porque estaba ese tío ese tío de ballestas. Ah coño, ¿qué ha sido eso? ¿Dónde ha salido? Voy a matar al de la ballesta. Vale ocúpate del ballestas y yo ir matando a esta gente. Se ha caído el ballestas bien espera, espera, que tenemos al trompetas también. Al ballestas y al trompetas. Trompetas trompetas espérate que me van a matar eh, tranquilo, eh vale, que no tengo marcado me falta marcar el HUD. Lo he vuelto a desactivar para que aparecieras por sorpresa y la sorpresa me la han dado ellos a mí vale, eh, espera un segundo que te lo pongo ahí esto el automático ya sale, vale vamos, venga venga hay que entrar bien a los sitios no íbamos a entrar eh, sin llevar un poco la atención eh, coge el caballo tú a la izquierda, ¿vale? venga joder, los arqueritos, eh venga arquea esto payaso voy, voy voy a tirar espérate espérate no, no, dame la cama a mí, eh ahora, hombre vamos a por ese tío de abajo era ese que iba por nosotros y se ha quedado ahí se ha quedado ahí mirando ha visto algo algo ha visto que no le se ha girado va lo esquivamos como, como, como ahora sí, ¿no? sí vale, aquí arriba hay dos caballeros vamos a ir por la puerta descansamos y luego luchamos vale o sea, así porque es verdad que ya abrimos la puerta, ¿no? no, está siempre abierta ya había una gracia por ahí por eso vamos a correr ¿estos son jefes o qué son? sí, sí ¡guau! tiré la grest de uno y dos aquí está la gracia por aquí era, ¿no? aquí, aquí delante sí, 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 la veo la veo ¿nos dará tiempo? sí, sí, sí descansa bien ¿desaparezcan? uf vale vale, subir de nivel no, no no puedo primero vamos a pillar esto, ¿no? que hay dos ahora sí que podemos mejorarlo yo creo sí hola, dos imagínate o sea, es como que aquí se vienen cosas importantes añadir recarga cosquitas vale, ya lo tenemos aquí está el mapa sí, te diré una cosa hay el mapa no sé si invertir uno en otro de maná, ¿eh? ¿vieron? viendo la fuerza de mi ataque prefiero casi sacrificar un estu, ¿sabes? de vida ¿sabes lo que te quiero decir? ¿cómo se hacía? recuérdamelo, por favor viales asignar asignar vale pues mira me quedo con dos, ¿eh? mira, abre el mapa sí la gracia que tenemos ahí a la derecha es porque nos teletransportamos desde un sitio ah, es verdad esta es la que teníamos activa salimos desde algún lado, es verdad algún teleport de esos, ¿no? sí lo que vamos a hacer hoy es ir desde esta punta del marcador 1 sí hasta aquí arriba ¿hasta aquí? sí pero está mal, ¿no? vamos a hacer bastante cosas pero no por el medio ah, por aquí, seguro perfecto vale lo he pillado rápido, ¿eh? soy listo vale bueno, primero hay que cagar a esos tíos, ¿eh? porque eso es un boss sí yo no estoy parado, tíos verdad, siempre hacen lo mismo que tramposo pero haz que vengas solo uno vale con la bola de fuego este me acuerdo que espérate vale, no, vale y este me acuerdo que te vi jugarlo y yo te dije porque aún tenías poco nivel te dije utiliza estos muros y me dijiste caso y te salió bien, ¿te acuerdas? me acuerdo no sé si salió bien por eso yo quiero pensar aquí está que venga, viero ah, le lanzo, ¿no? sí puedes ponerte aquí ahí estamos no creo, bueno a ver, aquí aquí sí ¿qué viene? ¿viene alguien? no, no ah, no pues no le doy, ¿eh? estoy gastando la mierda de hermana por este ah, ya viene ¿pero por qué ha venido tan rápido? maldito sea pero solo va a venir él, ¿eh? el del reino está en el juego venga ¡eh, no te vayas! ¿eh? ¿por qué se va? cobarde se ha ido, tío a ver, ¿y el otro? uy, se va muy lejos se van pues hacemos que venga este el otro se va wow, wow, qué chico desde aquí lo hacemos, ¿verdad? no, no, no wow wow va por 10 vale eso tenemos, ¿eh? wow cuidado bien bien y ahora por el otro ¿dónde se ha ido ese tío? ¿pero qué hace tan abajo? uy pero ahí habrá enemigos, ¿eh? ah, bueno, no están ellos hazle que venga, vieron, porfa ¿puedes? ¿cómo? bueno, darle un golpe y subimos un poco para que no bajemos vale aquí, aquí es un buen sitio para darle vale, ahí está perfecto yo le he dado que venga, que venga esto es más difícil, ¿eh? por el escudo mierda toma ya lo bueno es que somos, ¿eh? vale, dale pues sí me ha quitado la bueno ese ataque es muy difícil hostia y ese también me acuerdo huepa no me queda mal así gracias gracias de nada estamos bien, ¿eh? uy ¿qué hace? hostia ¿qué hace escudo? ¿no? se ha marcado ¿quién le da? ¿qué hace escudo? vale, casi está bien esto se acaba aquí bien aquí se acaba guau qué bueno, ¿eh? bien hecho recuerdo lo que te costó a ti claro que te das un solo uno peleando y la caña que les hemos dado ahora, ¿eh? pues mira vamos a subir de nivel perfecto a ver uf mira, justito vamos a subir el vigor y vamos a hacer que sea de día vale deberíamos volver al cruce de caminos ahora sí porque nos hemos dejado en jefe ¿qué dices? ah, vale nos metemos por aquí ahora bien uy una ballesta ah, vale, vale aquí está creo ah, ¿es una arena? o más adelante eh, no, no aquí hemos estado creo es más arriba no, estuvimos en uno parecido ¿es ese marcador de ahí que has puesto? sí, sí ahí pasamos de esto ¿no, tío? es que sí, sí uy, me he quedado engancha ala, míralo no es ese es este wow, otro cangrejo de este pero no es tan difícil como el otro lo hacemos andando esto o no, ¿no? con el yo sí pues venga más que vamos a ser menos ninguna de las dos es una buena opción me cago en su padre oh, no me va a matar no me deja vale, vale estoy bien bien wow dios ¿no está ahora? vale mira, la lía concha a su madre me ha cogido mierda se caiga, hostia no te queda malo ay, mierda sí, sí ah, no me queda lo ha esquivado? sí wow como odio este jefe tío ya es de los más odiosos nunca sé si le estás dando tío es que como le quitamos un poco vale, le he dado en la cabeza ahí le quitas más le hemos dado sí, es así venga a darle a darle a darle voy a la cabeza, ¿eh? no, no ahora sí bien joder joder qué pesado ala en un momento nos hemos cargado hostia qué es lo que es esto mira, de forja 6 de esa necesito yo tú siempre necesitas, ¿eh? es que llevo dos armas venga, va otro jefe venga joder ay, no parece que ya la había sumado perdón ahora sí 103, vale volvemos a la gracia eh, no eso no ¿no era esta? ah, no perdona, perdona 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 venga vamos a por ellos hay unas ruinas ¿quieres ir? hombre, pues sí ya que estamos al final hay que hacerlo todo seguro que hay también algo en estas ruinas, ¿no? sí vale, el marcado está por aquí veo bueno, el marcador está abajo son podridos, tío qué pesado ah, quizá hay un honesto ah, amigo que hay algo, ¿eh? una iglesia mira sí que hay ah, mira qué bien no hay ¿qué orden dorada? ¿qué coño? pues aquí no hay nada, ¿eh? no bueno, lo activo por tenerlo vale el marcador está aquí pero no está no, ya, ya es justo aquí abajo genial genial a ver por dónde bajamos ¿no? por aquí por ahí todo eso vale vámonos ¿qué es eso? es esto ah, yo no lo veía ay, mira es de los que te lleva a la cueva sí, es verdad vale, vale pero si sabes dónde está es igual debe servir para algo pero no tengo ni idea vale, aquí está esta cueva que entramos una vez fuera de de cama sí para comprar hombra piedra esta cueva tiene un muro invisible que estaba aquí correcto a ver dónde estaba está aquí delante este pero ya lo abrimos correcto a dos manos voy vale ¿dónde estaba el boss? cinco sí perdón oh, no ahí vale era por aquí enano sí, lo he visto hemos entrado por donde él no nos esperaba sí, estará por aquí mira tú hacia allí yo miro aquí vale por aquí nada esto es un muro invisible amigo claro nos quedan cosas por hacer aquí aquí también será un muro invisible mira runa vale por la rama no te andes por la rama bieru vale hay varios ah mira por aquí es donde estábamos ah no, no, no yo iría primero de arriba aquí o sea saltaría aquí a este aquí ah vale, vale voy wow, wow, wow vale ¿sabes? para hay mierda hay otro espera esto, el humo este que hace uy, se ha caído vale y no muere, tío el humo este pues no tengo ni idea la verdad se debe ser para que no lo puedas marcar o fijar a él o no sé algo así onda por aquí no se puede ah, rompiendo esto por aquí va por aquí creo que estará aquí el jefe por aquí vamos a ver ah, sí, sí, sí me tiro no sé uy, mierda me acabo de ver era una trampa colmillo viejo madre mía hay de clase hay algo, creo que hay más, ¿eh? activamos y salimos vale cuida, cuida que explota a ver por sal no lo había pensado y aquí abajo también cuidao van, aquí también hay a ver qué esto es esto lo debemos abrir supongo cuidao cuidado una reacción en cadena esto he dado uno aquí lo activo ¿habría que hacer para que rompa la piedra? no, no no vale qué guay pues muy bien ahora volvemos por aquí cuidado y será un muro invisible seguramente ya nos lo vamos conociendo anda pues vamos no te puto creo ¿me has caído? pero tío si he saltado bien pero como que se me ha ido para el lado uy, ¿qué es esto? último lugar lo han actualizado dale al efigi lo han hecho lo han hecho ¿y esto qué quieres decir? hay unas estatuillas son puntos de guardado era esto qué grande qué bien lo han hecho ahora si ya no tienes que hacerlo todo qué grande esta era la actualización ha habido otra actualización en el juego y era ni más ni menos que esto qué bien ya vengo bien espera sí, sí, sí eso es una piedra que es urgente sí, mira vale, no hay nada más genial el inventario vale pues tío ha sido una caída muy tonta porque porque ha sido como que lo he hecho bien pero se me ha ido para un lado aquí voy aquí pío esto piedra de forja otra vez uy, casi vale, aquí hay algo, ¿no? pero vale la pena no vale la pena vamos, vamos igual aquí que me aparto vale, y aquí ya podemos bajar cuidado no te tires vale lo de aquí qué bueno fragmentos de ruina hostia, runa esta es buena de nueve vale, pues aquí está el boss ya, entiendo yo ¿no? pude que se haga mira es como hola qué difícil es como una puerta diferente espera, que aquí hay algo ¿a dónde? no hay nada aquí vale no, no era muro invisible vale no, entra tú primero venga, vamos señor de onice otra vez este tío eh, pero este que me ha una espada el otro también lleva la espada boa está pillando bueno, perdona bien qué ha pasado venga, hombre vale, ya está bien, Vieru uno más hola un segundo el señor de onice ¿te crees que cuando he visto lo de onice he pensado que era otra vez un toro de estos asquerosos? no, no no voy a ser el toro creo que solo queda un toro y es el que ya ya vimos ¿dónde está esto tío? ¿qué es esto? es la torre que se veía desde el otro lado ay, para la concha y a ver mira, la runa vamos, vamos y esto será para la la torre de Margit Morgoth no sé es para activar alguna runa Margit, Morgoth o alguien de estos bueno, si activamos esta ¿no? descansamos a ver si se abre como me gustan estas escenas de megapuertas oye, megapuertas de Miyazaki en la en la lámpara esa no hay nada ya, ya, ya que no la liemos vamos arriba y a ver que nos que hay, ¿no? habrá una como una ceniza, ¿no? una memoria, vaya eh, sí unas lunas como la de Israel aunque bien Kaelit ya no te da tiempo ¿qué no? sí que da, sí que da si estos ascensores tardan tres años aleluya aleluya me varía vamos a ver qué hay y nada una gracia también aquí mira pues ahora la activamos a veces se sienta y a veces no es que nunca lo entiendo no, porque si uno lo activa ya queda activada para los dos entonces si yo lo activo antes ya te sientas directo uy, mira en el mercado negro se vende caro gran rama ¿de quién es? ¿de Rijkaard? sí, pone algo así sí, de la serpiente de Frank Rijkaard el entrenador del Barça en su momento es verdad no, no, de Rijkaard el que me dio la espada blasfema sí, sí ¿no? restaura salud al derrotar enemigos pues mira esto está bien bueno, claro es lo que me pasa a mí cuando doy golpetados de espada sí que me restaura la salud vale pues lo tenemos ¿no? vamos a viajar sí venga desde al centro al árbol fantasmas vale pues venga seguimos vamos venga por la cuesta así es muy bonita esta zona mira que bonito una gárgola no es un jefe no cuenta no, no qué pena bueno, bueno, bueno señor cálmense ¿no? ¿qué le pasa? vale ya tengo un problema con esto guau vale ese ataque es fuerte problema es que no lo puedo marcar ya a veces me pasa no sé por qué bueno este señor quiere morir venía a recibirnos bien es un buen recibimiento bien ahí sí pero no me he dejado marcarlo otra vez eso que me pasa a veces con algunos enemigos no pasa nada al final más o menos le iba dando como es grande si fue un enemigo pequeño me ha jodido pero al ser tan grande si no le doy si tengo un problema aquí hay otra gracia ¿y por aquí? más arriba más arriba ¿sabes lo que me pasa a veces con estos juegos? que bueno es mi defecto con todos los mundos abiertos esa sensación siempre de que me dejo cosas o que en cualquier rincón habrá algo que me estoy dejando me pone muy nervioso tío vale la he pillado ¿eh? ¿no? ah no no la he pillado ah no no hay gracia semilla dorada que no la había pillado ahí delante no se puede ir esa es la puerta de la capital está cerrada todavía nada ¿no? hay que ir por otra ¿qué necesitaremos? ¿algún objeto o algo? no no es que esa puerta no se abre por cierto nos cuentas un poquito tú que te has leído ese maravilloso libro del lore del juego esta ciudad ¿de quién era? ¿quién la habitaba? bueno esto es el centro del mundo bueno de las tierras intermedias que es donde está el árbol sí y los dedos que son como los que mandan increíbles pues aquí establecen el centro de sus tierras y eligen a una reina que es Marika vale aquí fue donde la eligieron ¿eh? sí ¿has visto? y aquí todos creen en la fe la fe nada de magia aquí es fe que estos son de los míos porque yo pegué y el clérigo escucha mira ¿has fijado en las estatuas? ¿has visto quiénes son? los árboles los centinelas los centinelas sí señor está lleno de centinelas vale seguimos después de esta bonita historia porque bien es que se sabe mucho el lore del juego tío y a mí me gusta porque a veces se olvida de contarlo o no sé si es porque le da cosa a contarlo pero a mí es que me encanta escucharles cuando me explicaba ay coño no me da cuenta así ¡oh! es Margit es Margit pero pero ay otra vez tiene fijación conmigo tú a Margit siempre la pilla conmigo este hombre Margit cuando lo matamos nos dice que nos perseguirá pues así ha sido y creo que está en varios sitios pero yo solo lo encontré y sigo sin tengo atención pero a serios no marco a los enemigos no los marcas no, no me los marca otra vez no lo marca tío dale ahí hola oh qué bonito final ahora sí nos habrá dejado en paz para siempre de ambar viridán este es de ¿qué es? resistencia sí pero no la regeneración la barra vale te da más barra pero no me compensa vaya tela de zona vaya episodio ¿no? este no cuenta como jefe no, no, ya, ya digo hostia ¿qué coño es eso que se está creando aquí? aquí como que ha habido un pedazo de batalla a las puertas del muro ¿verdad? como super combate ala, mira esto estas son transparentes esas esas fantasmas ¿te has dado cuenta bien? sí en la meseta hay muchas vamos a la izquierda un momento a ver una runa vial, vial vale vamos hacia aquí hola tío qué fuerte es como que ha habido un pedazo de asedio aquí solo quedan migajas ¿no? necesito una cosa de todas maneras ¿por qué no me marca los enemigos? espérate a ver prueba ahora con alguno que haya por aquí es que no me los marca ahora sí pues con los dos bosses no me ha dejado tío vamos a cargarnoslos o qué hacemos como quieras hombre sí no, no, no de dos no, de dos for price motherfucker vale que tapuntas vamos a ir por aquí ahí arriba no sé si estas estarán activadas creo que no vale pues vámonos vamos a ir a ese pueblo de ahí el molinillo a ver si mira espera que hay un árbol ahí uff sí que hay eso sí que son activas venga vamos otra más es que no la he cogido va ahí vamos a la aldea sí pero estos si están activos esta está rota esta sí que está rota joder la única que está cerca está rota por aquí uff desde aquí aún nos dan bueno ya pararán pararán algún momento aquí ahí las brujas no las ataques no las ataques vale vale es verdad que ya hay una runa aquí la 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 están ahí todos felices estas son las que matamos un día en su momento esas son bueno estas están en otro sitio descanso un momento subir de nivel oye estoy a uno de vigor para el 50 ya vamos y no nos hacen nada si nos atacamos bueno a mí al final me atacaron así que vamos a ver qué pasa creo que es mejor prevenir no no espera a ver qué pasa la 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 li 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 vale no haces nada no haces nada no por eso huele a trampísimo voy a pillar eso la 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 quizá cuando les robes vayan a por ti no qué bien se lo pasan ¿no? vaya movida tienen aquí ¿no? pues los han vuelto como loquísimos la 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 venga yo a la derecha y tú a bailar no 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 vale vale pensé que lo ibas a matar no no la la eh un pozo eh ya le has hecho algo no no se vuelven locas cuando llegas aquí cuando llegas aquí si porque está la líder vienen las de abajo no no vale hemos hecho bien de no empezar atacando si al menos y ahí arriba siguen felices ha sido un punto de inflexión eso es como llegar a Murcia vale ahora ya salimos de Murcia y vamos volvemos a la felicidad vale hay un punto de guardado de esos no esa no es arde en el infierno mira no esa no esa no hay algunas que sí algunas que no hemos de seguir son las líderes ya estamos en Castilla la mancha tierra de molinos hemos llegado ya vale mira quien hay aquí ahí va otra vez este no te crees loco wow pero este ahora no es o sea no es un ah sí que es vos sí que es vos coño claro y este siempre somos dale tú claro va en segunda fase le hemos hecho sangrado y le has hecho le has ah bueno claro sí yo no hago nada ahí ¿qué te pasa fideo? no vale vamos a ver con cuidado hostia no me he acordado te queda un toque bien ahí estamos muy bien señor sacrodermo ¿qué hace usted aquí en la mancha? nos ha dado su arma creo ¿no? sí desollador sacrodermo ¿esto es un milagro lo que nos ha dado? llama negra para el saldo sí lo que es un milagro es que a ver si lo puedes usar ¿el qué? ¿el qué? un milagro a ver vale vale ¿dónde vamos? seguimos estamos aquí vamos a ver si aquí detrás hay algo y luego nos teletransporta oye se ve el árbol sí ahí está el árbol guay ¿dónde nos transporta? ah vale ¿por aquí no? un momento bien no habrá nada detrás de esto no creo no, no, no vale pues donde tú digas vale wow volvemos ¿sí? ¿dónde tú digas? vale la que está más cerca es la del árbol fantasma está bien aquí aquí ahora vale hay que volver a subir vamos allá venga volvemos por aquí lo veo es que debería aquí haber algo por aquí no hemos estado a lo mejor está por ahí no creo no tiene pinta ¿no? no ahí solo hay zubats y ahí hay algo escondido ¿dónde? en el suelo mira un bicho tío coño ¿qué es esto? un troll vamos a poner vale es resistente que no veas ¿eh? hola lo he pisado la cabeza dale la cabeza voy ah no puedo lo matamos normal joder no me ha dado tiempo venga pues nada vale vamos ay qué pesadeces tío venga vamos vamos por ahí no por ahí no ya ya estoy matando a este tío ah vale ah mira está aquí la gracia ah mira por ahí como un camino ahí iremos ahí iremos ah vamos para allí sí vale vamos para allí venga uy he quedado atascado vamos estas escaleras ¿no? sí a ver ¿qué hay por aquí? hola hay ruinas uy por ahí se escucha algo esqueletos oh qué pesados hay algo aquí ahí ahí vamos ahí sí hay una cabaña ah sí es verdad ¿habrá un comerciante? no lo sé pero quizá hay una gracia el que aparece de noche mira pide de forja 5 ¿la has pillado? sí pero yo necesito de 6 perdón espera que vuelven vale enciendo la gracia si quieres descanso bueno también sí descansa descansa quizá por aquí de noche aparezca a un boss de esos sí que se haga que sea de noche mira espera yo a ver que vende bueno a ver cuando quieras voy a ¿no? flechas flechas de esas que necesitamos ¿tiene? no vale pues a mí mira aquí hay dos de noche el que te he dicho y un pájaro creo ¿sí? pues venga vamos a cargarnos este de gracia ahora ¿qué? ¿feas? hay el mulo venga bien vale vamos a hacer que se haga de noche vale vale es de noche vamos a ver si aparece sí míralo bien venga aquí ¿no? ¿me había enganchado? no no ya viene venga haz ahorita has curado la vida que te ha quitado bueno esta ya no hola tío pero después todo el rango que viene cabrón ya es muy peligroso esto esto va por mí voy guau bien bien que hace hola eso es nuevo ahí se muere y así es como se mata un boss no más muy bien por aquí delante quizá aparezca el pájaro ha de ser de noche también ¿no? sí voy a mirar va está aquí aquí ven ya voy está aquí ah ah voy a cargarme a estas mierdas y andan rotantes voy a caracoles vale a la cabeza me he comido creo que sobreviviré con los peros me lo distraigo me lo distraigo ah va otro más madre mía tío sin comer no me voy a poner los 6 enemigos hoy hola que bonito escudo de ave bicéfala ¿lo has visto? me gusta más el que llevas es bonito a verlo si no es feo ¿no? bonito tío bueno te queda bien queda guapo no, pero es igual ya que total vale venga ya casi estamos vamos a acabar el capítulo que haga hemos hecho cositas hoy parece que no en poco espacio hoy si el recorre mucho espacio no está nada mal lo que hemos hecho pues sí venga usamos de estos son muy cansinos pero muy cansinos vamos al árbol venga va pues si hay árbol ya sabes lo que pasa ¿no? sí pero he visto y no era ese uy ¿dónde estás? hostia está disparando no, no, no es por ahí el árbol ¿dónde es? por aquí espero que no nos disparen esos bueno si desde aquí llegan tengo un problema no sé si será un jefe eso ¿no? es un augurio vale no es jefe tengo la lo que lo hacemos luego lo tengo que sí ahí va la cagué ¿has sentado en la niebla? ay dios he muerto tío ay efigia sí bueno efigia ¿dónde me deja esto? aquí al lado a ver esto es al lado sí, sí, sí qué bueno lo he matado ya lo has matado ¿no? pues mira me he metido porque soy así de listo pensaba que que no podía morir ¿sabes? toma ya vale ha escogido lo que había en el tarro tío tengo 95.000 runas vale sí lo tengo vale vamos a ir ya donde estaban los arqueros los matamos ¿no? sí y habrá un jefe pero también tiene efigie así que no importa si morimos podremos recuperar las almas vale ¿dónde estaban? ¿aquí? sí ah vale vamos a por eso ¿tú vas uno y el otro? vale el otro está más lejos pero no sé esto por el lejano bien hay tres vale voy primero por los arqueros vale ahí voy uy 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 ¿qué pasa? ¿qué pasa? no, 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 no no, no, no alguien queda uno queda uno ¿no? sí vamos a por el te veo sin el ah vale porque es muerte o el caballo ahora me bajo no pasa nada sin duda solo queda este y este lleva protectores yo lo sapego uff fue barrido ¿se ha pegado? bien voy a darle al pecho vale estoy de los a ver si me da tiempo le doy bien muerto ahora explota creo ah no, no explota pero no está muerto ahora sí vale venga vamos vamos al jefe venga uno más va que no se diga hoy ¿cuántos llevamos hoy? seis de momento a por el siete venga y aquí lo dejaremos sí a las puertas ¿no? sí hombre ah no es un caballero como lo antes no este es distinto el caballo dispara bolas del juego y es muy fuerte este la canción es la misma pero no es el mismo y quita mucha vida este wow te lo he dicho ah no te ha dado no porque tenía el él me ha quitado mucha vida vale ir a segunda fase dentro de poco vale bien vale cuidado ahora si hace eso si levanta el escudo va a tirar un rayo ¿qué? uy eso es peligroso oh me dio fuego gracias me dio el fuego de la vez ay ya es difícil que me va a salvar eso lo es traigo vale gracias vero pero no me voy a curar ¿eh? dios vale esto ha sido increíble vale cuidado ahora hay hay que salir aquí vale vale se le ha acabado el poder del traje no ha vuelto a primera fase vale mierda vamos a separarnos no me ha dado directo eh cabrón se sigue teniendo vamos vamos tenemos eh pobre ya toma ya me ha dejado sin estos eh hacía tiempo que no me dejan sin estos eh gran garra escudo garra de dragón hostia eh vamos a ir a descansar eh aquí delante aquí delante 164.000 runas encima que grande vieru vaya tía de jefardos hemos llegado 108 wow pero así hemos llegado a la zona que queríamos ¿no? si esto ya se es una nueva zona para ir a explorar esto es la capital se suele de nivel estamos en la capital señoras y señores a ver mira vitalidad 50 y ¿ahora qué? 20 20 20 sí ahora creo que ahora ya puedo fuerza 50 ¿bien? eh sí vale pues hemos conseguido hoy un día increíble hemos hecho toda la zona eh de la ciudad amurallada hemos hecho 7 enemigos y nos dirigimos ya ya hemos llegado a la capital vamos directos para la capital así que un día súper productivo en esta gran épica la aventura al lado de Vieru en Elden Ring bueno Vieru pues seguiremos en el próximo ¿no? sí nos vemos adiós a todos amigos adiós adiós no 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 no